La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que 11 personas fueron ejecutadas a tiros en una vivienda ubicada en la Colonia Pradera de los Oasis en Ciudad Juárez. ¿Qué pasó? De acuerdo a las primeras versiones, se informó que 11 personas que se encontraban al interior de una casa de seguridad en la calle Oasis de Egipto de la Colonia Praderas de los Oasis, a la altura del numeral 1205, fueron sorprendidas y asesinadas a balazos por un grupo armado. El vocero de la Fiscalía Zona Norte, Alejandro Rubañezcaba, confirmó que la totalidad de personas fueron asesinadas con un arma de fuego de grueso calibre. Aparentemente las víctimas fueron sometidas antes de ser abatidas ya que algunos se encontraban atados de manos y pies. Este hecho se registró a unas cuadras del Cereso Estatal Número 3 en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Las autoridades ingresaron a la vivienda y los primeros reportes dictan que se encontraron el cuerpo de al menos dos mujeres semidesnudas, además de otras víctimas con impactos de bala además de encontrarse maniatados y algunos de ellos con signos de tortura. Podría interesarte, video, el rinoceronte que atacó una camioneta en el safari del Puebla Sombra, la perra policía amenazada por el narco en Colombia Sam Alvarado.